en la pantalla de la izquierda no irene tenía una captura de la pantalla en la pantalla de izquierda de match de anteriores no sé si con ella bueno pero para que sepas que tú ibas a ella tú ibas en plan bueno a irene no le voy a hacer es nadie para irene no voy a jugar letal porque no creo que no porque yo haya nunca le he hecho es nada imposible ella por ejemplo no sabía que jugarme a mí me ha jugado choza porque el otro día me lo jugó estar y ganó y ha dicho mira por los juegos y probó suerte claro pero que está está bien pero si yo no lo digo ahora para que nos dejemos no coño yo quiero seguir teniendo o sea amistad y todo y que sigamos pero oye verdad que por ejemplo el enfrentamiento con tony pensábamos las dos que va a jugar troll y ha jugado pega control primero primera partida yo lo que he estado viendo es que por mucho que nos digan de jiji jaja luego llega el torneo y se ponen más serios que nada y nosotros el problema que hemos tenido es a lo mejor que nos hemos confiado hemos sido más jiji jaja y luego nos ha pasado lo que nos ha pasado que a ti casi te adelanta cepo cuando te adelantó cepo si casi te gana que te que tú quedas última y yo quedo último entonces a partir de mañana yo voy a volver a tener el chip competitivo cuando acabe la competición yo voy a seguir siendo el mismo map de siempre o sea no os preocupéis pero en el momento de competir lo siento mucho pero yo no tengo amigos o sea es que no voy a tener ningún no voy a tener ningún amigo porque al final yo que sé el mirar a alguien estar de risa sabes irene sentada tú mirar las tardes risas a lo mejor te puedes concentrar un momento de que en otro tal puedes encontrar el match para tony yo por ejemplo el antes pues hablar con tolosa de jajas también a lo que sabes al final por mucho que seamos amigos han querido competir y quieren ganar y los calvalleros antes han tenido la charla con am peter y estoy seguro que am peter les ha dicho que vaya a ganar que tal que tal que tal entonces vamos a hacer lo mismo no vamos a ser menos porque yo quiero seguir luchando por esto o sea tú quieres ganar si quieres ganar vale pues ya está era simplemente eso lo que yo estoy tranquilo porque el coche es el que personal de los cuatro y a ver tenía mucho más ritmo que cepos en entrenamientos y me he confiado más leo mal pero bueno mañana con el lexus pues yo creo que mañana va a salir bastante más sobrado yo mañana hoy hoy voy a entrenar con vosotros 2k que creo que es muy necesario te explicaré varias cosillas para jugar de pívot y que metas puntos y cojas rebotes tú ya hemos jugado juntos ya sabes más o menos qué hacer pero bueno lo vamos a profesionalizar un poquito más ya para asegurar en plan de ir sobrados sabes de asegurar los puntos a mano y el 2k sumará igual como otro juego no 30 20 10 por eso es muy necesario que ese juego se nos dé bien porque sabes qué pasa que en el 2k los que peor van ahora mismo son los calvalleros vale entonces esto es muy fácil si ganamos en el 2k da igual y lo siento mucho lo que voy a decir da igual lo que haga yo en fortnite porque fortnite es el juego más rando de la historia en arenas y es que hoy me ha pasado a mí pero es que mañana mañana a lo mejor estar cae en un sitio y le hacen lo mismo o a torosa o torosa se esconde en un seto y pasa por ahí alguien y lo pilla sabes o sea fortnite va a ser random eso que lo tengáis claro habrá algún día que yo quede primero y habrá algún día que quede último donde tenemos que ir a asegurar es en vuestros dos juegos y fortnite es yo daré lo máximo de mí ya veis o sea al final la partida en muelles o sea me he tirado muelles porque he dicho tío he hecho una mierda de partidas tengo que demostrar que realmente joder que puedo valer sabes para el juego y me he tirado muelles y he ido a como un puto loco en verdad pues que era lo que quería era sacar puntos en esa partida y se me ha escapado por nada pero bueno eso que simplemente eso que o sea yo sigo estando muy muy contento confío muchísimo en vosotros sigo confiando en mí mismo lo único que hoy pues no sé qué me ha pasado en forma y quedo cagao y ya está nos vamos a poner a entrenar vamos a seguir guay pero al menos vamos a dedicar una hora o dos al día para nosotros para hablar entre nosotros para hablar estrategia o después para tal y en la competición lo siento mucho pero a partir de ahora todos son rivales o sea es que es así es así si queremos ganar es así luego cuando según salga yo de esa silla yo ya le doy un beso a tony le doy un beso a cepo le como la boca este si hace falta o lo que queráis pero en el momento de la de la competición vamos a competir porque si si ya te digo alba si yo hoy hubiera visto otro rollo de competición no estaríamos teniendo esta reunión pues que hoy he visto una cosa que a mí no me ha gustado porque si en la habitación hablamos en plan jiji cajada todos riéndonos no si yo no voy a trabajar de ahora no he preparado nada no tal no sé cuántos y te tienen apuntadísima todo y a ti te pilla cepos y a mí me cambian lo que habíamos hablado que estar me dijo si voy a caer en arena puedes hacer esto tal no sé cuántos todos me decía otra cosa al final han cambiado la manera de jugar porque a lo mejor ellos han visto algo en arena que funciona más chapo para ellos les ha salido de puta madre pero yo mañana voy a cambiar cosas y si me sale bien tampoco les voy a dar ese feedback porque quiero ganar yo estoy tranquilo porque ahora cepos y nick no tienen a lucas para que les ayude entonces mañana el circuito cada uno se va a buscar sus habichuelas ya está y además mañana que toca el lexus en en dragón tres que es el que decimos que es lo sea es eso está y sorri por ponerme así me ha dado sabes en plan impotencia que si 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 hemos hablado algo en la habitación sabes que luego me lo cambian yo yo por ejemplo no me había preparado clash porque pensaba eso que íbamos de chill sí 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 pero no y ten cuidado porque yo sé que es súper amiga de irene pues que te puede te puede apuntar cosas cuando la juguéis y tal ya debe cambiarlo todo ahora exacto pero bueno que muy bien de verdad que vosotros lo que sí podéis hacer moneda porque no coge mucho su móvil pero si lo hacemos lo hacemos lo hace cuando lo cojas ve mirando eso lo pienso hacer y te voy a preguntar todo escuchadme un abrazo si nada más hay que abrir el chat no yo estoy animado de verdad que este momento si podemos poner nada más con el chat de 10 y media a 11 y cuarto con el nevea para si yo luego de 11 y cuarto a 12 bueno incluso de 11 y media 12 tener en el